¿Qué tal? Que raros de la técnica. Ahora les voy a mostrar una variante muy avanzada de una extensión de tríceps con peso corporal. Yo no recomiendo hacer esta variante si no entienden la compresión abdominal y alineación lumbar, ya que si se empiezan a arquear va a ser muy fácil que se lastimen la zona lumbar. Me voy a poner en una posición muy similar a la de la rueda abdominal. Aquí hay que tratar de que los hombros más o menos se mantengan en línea con las manos. Aquí, esta sería la posición. Mantengo una buena compresión abdominal. Yo no puedo estar arqueado de esta manera. Mantengo esta tensión y de aquí voy a bajar hasta pegar mis antebrazos a la superficie para después empujar. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos en el próximo video.